¡Feliz! Tenemos que decir, feliz es que la mina consuelas. ¡Feliz! 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 Señor, ánimo de libertad, yo quiero que tu ley de amor es en mi corazón. Señor, ánimo de libertad, yo quiero que tu ley de amor es en mi corazón. Felices que descanse en el Señor. Felices que descanse en el Señor, feliz es que descanse en el Señor, en el Señor, en el Señor. Felices que descanse en el Señor.